Otro paso, Taka, y aquí estamos con el encuentro entre Tiger Mask y Sasuke, dos japoneses que están participando en este torneo. Nuevo año, nuevo programa, nuevo horario, el dilemio comienza con la IWA, la zona caliente. El Sasuke de Japón atacando al también japonés Tiger Mask, buscando avanzar en este torneo para seleccionar al nuevo campeón mundial junior completo de la International Wrestling Association. Wilson, y Moyano el sábado que viene, comenzamos a la una de la tarde con Impacto Total. Nuevo programa también los sábados, el horario de una a dos de la tarde en el fin de semana pertenece ahora a la International Wrestling Association a través de Telemundo. Impacto Total los sábados, zona caliente, los domingos, para que disfruten un mundo con la mejor lucha. Así que fanáticos de la lucha libre, tienen un manjar de lucha libre de la IWA por Telemundo, tu canal. Ahí vemos a Sasuke que está fuera del río, ahí está buscando parece que un tiempito para respirar, porque supone que el Tiger Mask le está dando una dura batalla, Moyano. Tiger Mask, uno de los luchadores más famosos del Japón, la máscara más famosa que existe en la lucha libre japonesa, es la de ese señor que está en estos momentos sobre el cuadrilátero. Y está en Puerto Rico, tratando de llevarse esa correa de campeón mundial junior completo, un trabajo bastante difícil ya que hay muy buenos competidores en esta división, el International Wrestling Association. Ahí está atacando bien el Sasuke con una patada invertida, baja, y Tiger Mask en la lona, en dificultades. Está haciendo la señal de victoria, bonita contra la lona que la aplica, va buscando ahí altura. Vemos a Sasuke buscando altura fanáticos, se va a droga esquiva, Tiger Mask. Sasuke, ahí está fallando su lanza y Tiger Mask inmediatamente a buscar las cuerdas y ahora es el que se lanza desde las alturas. ¡Una, dos, se quita el cone, un treo de dos, Sasuke! Una lucha muy interesante, ahí lo prepara, bonita contra la lona que la aplica, ahí Tiger Mask busca altura en la tercera soga, se lanza, pero se quita. Ahí le da un tremendo tope, viene Sasuke, ¡wow! ¡Wow! Tremendo tope que la aplica Tiger Mask a Sasuke. Lucha aérea, lucha acrobática entre estos dos caballeros que dominan a la perfección la técnica y ahí está el choque produciéndose a la lona el Tiger Mask. Y Sasuke, especialista en artes marciales, buscando a su rival, lo saca fuera del cuadrilátero con una patada. Y Boyano se acerca a la fecha, solamente faltan días, estaremos en mi área, Maya West, para presentar la IWA, la histeria por IWA. Prepárense todos, la WWF debuta en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez con una tremenda cartelera. El día usted tiene que estar allí, los boletos están a la venta en la gran discoteca del Mayagüez Mall. Ahí va el corteo, el referee está contándole a los dos, que están afuera, está Tiger Mask, ahí contra Sasuke, el referee sigue el corteo. Vemos a Sasuke que está ahí pensando lo que va a hacer, ¡wow! Tremenda patada, estilo a la filovena que la aplica Sasuke. A Tiger Mask, suena la campana, y se acabó el encuentro, Boyano. El árbitro acaba de contar los diez reglamentarios, los dos luchadores están fuera del cuadrilátero, así que este encuentro se va sin vencedor ni vencido. Vamos a ver la decisión oficial. Efectivamente, ambos luchadores fuera y nosotros regresamos.